Vamos a bailar el número que nos dice Ya vienen los borridos La música norteña Vamos a bailar una cumbia sabrosa Venga Se llama la cumbia original Vamos a empezar a bailar Con sonido marbelante, si señor Venga Sonido Marbelandio Estoy llamando a los intocables Todos los casadores de ese Maniáticos de Nueva York Mi compadre Danny La doble G Ya nos acompaña Echirmo mi niño vámonos Música son ideas Venga Venga Mi compadre Alex Naranjo Grupo Gixx Cumbia Publicidad de Revolucionario La gente de la Tomajata El Lobillero Todos los fuentes sigos de anteño Mételes Candela Esta noche para la banda chelera Mi compadre Alex Naranjo Grupo Gixx Sí señor Grupo Gixx La danza original Así baila mi gente Mancata Nueva York Rimo Suave Últimos temas Ya nos vemos Sonido marbelante Con el sueño de quien Dice porque Muchos dicen Bomba y Grandeza Pero eso a nosotros no nos interesa Familia Ramales Y de tranza Es Echemos Ramales Todas las familias Ramales Mi compadre Isaías San Latiol Todas las familias Ramales Sí señor Vámonos Venga Muchos dicen Una Dos Tres Yo digo tres, dos, uno Como la banda chelera No hay ninguno Esta noche toda la gente De Panchito Villa Dulcigo del dólar Con el Andalá Salido Marbelanio 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 Siempre apoyando a la empresa marbelera Toda la banda chelera Toda la banda chelera Toda la banda chelera Toda la banda borracha Con el Andalá Sonido Marbelanio 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 Y chula la guitarra Venga Venga Cumbia Cumbia sabrosa En la cumbia Gixem La ciudad De la chamada Nueva York Sí señor Venga Adorale Para mi compadre Publicidad De la neta Planeta De la neta Mi compadre Leo Para la gita De Panchito Villa Mi compadre El Huesos El Izuki Cheque la pico Flores Con el Cámara Se va Adorale Adorale